¡Hey! ¡Hola, niños! Muy, muy buenos días. Soy Miss Ángel y les doy la más cordial bienvenida a esta clase del día de hoy. Me ha dado mucho gusto porque voy a volver a trabajar con los niños de Kinder 1, Kinder 2 y Preprimaria, ¿verdad? Hoy es jueves 27 de mayo del 2021 y hoy vamos a hablar sobre higiene personal. Este va a ser un video muy cortito porque les hice otro con mucho cariño, con imágenes para que ustedes entiendan que es la higiene personal y la importancia de la higiene personal. Al igual voy a mandar unas ligas de unos videos para que ustedes puedan verlo y le entiendan mucho mejor a la higiene personal. Yo sé que ustedes son bien abusados y que ya al escuchar el nombre de higiene personal ya se les vino a la mente algunas cositas, ¿verdad? Por ejemplo, pues bueno, la higiene personal son los cuidados que tenemos en nuestros cuerpos cada uno de nosotros y son bien importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que llevarnos a cabo diario, 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 diario. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos de higiene personal que tenemos que llevar a cabo diario. El lavado de dientes, el bañarnos, el lavado de los oídos, el lavado de las manos, ¿verdad? Pues igual el usar ropa limpia porque a veces no está padre usar ropa sucia, ¿verdad? ¿Qué más? El cortarnos las uñitas también es higiene personal, ¿verdad? Esos son unos ejemplos de higiene personal, mis niños. Es muy importante porque si tenemos cuidado en nuestra higiene personal, pues vamos a evitar enfermedades, ¿verdad? Además, vamos a ver rico y no vamos a ver feo, ¿verdad? Porque a veces cuando las personas vuelven feo, a veces pues evitan, la gente no se nos acerca, ¿verdad? Entonces, es bien, 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 bien importante el tener nuestra higiene personal al 100%, ¿verdad? También aquí incluye un poquito de nuestra alimentación, el alimentarnos sanamente, el tomar agüita, el hacer ejercicio, ¿verdad? Eso también incluye la higiene personal y es bien importante que lo hagamos diario, 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 diario. A veces no nos bañamos, pues porque a veces estamos enfermitos, ¿verdad? Y a veces nos dice el doctor, no se pueden bañar. Solo en estas ocasiones, pues no nos podemos bañar. O si se nos va el agua, pues también no nos podríamos bañar. Pero, pues bueno, hay que tener siempre nuestro lavado de dientes porque si no, luego se nos hacen feos. Hay que cuidarlo de las caries, ¿verdad? Entonces, ahí también no hay que comer dulces. Hay que lavarnos bien los oídos y limpiarlos porque se hace una cerillita y entonces esa a veces no nos deja escuchar, ¿verdad? ¿Qué más? Las uñas. Hay que cortarnos las uñas y lavarnos bien las manitas porque nuestras manitas tocan todo, todo, todo lo que hay a nuestro alrededor. Y luego en las uñas se quedan la tierrita y ahí se quedan los microbios también de nuestras manitas. Y si no nos las lavamos, nos las llevamos a la boca o a la cara o a los ojos y nos ponemos enfermar. Por eso ahorita es muy importante lavarnos las manos por el coronavirus, ¿verdad? Porque se nos puede pegar en las manitas y pues nos podemos infectar y no, ¿verdad? Ahora, ahorita están recordando sobre el coronavirus, pues también una higiene personal es usar cubrebocas, ponernos gel y sanitizarnos, ¿verdad? Eso también es bien, bien, bien importante. También la higiene personal, ya les decía que es la ropita limpia. Eso pues se va a poder encargar nuestra mamita, ¿verdad? Porque ahorita ustedes son pequeñitos, pero cuando crezcan tenemos que tener nuestra ropa bien, bien, bien limpia. Porque también aquí se pegan los gérmenes, mis niños. Entonces hay que lavarla bien, 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 bien. Igual la higiene personal puede incluir el que esté limpia, su recámara, su casita, el baño. El baño es muy importante que esté limpio porque también ahí hay muchos gérmenes. Y es muy fácil que se nos peguen los gérmenes en el baño, ¿verdad? Igual la higiene personal, mis niños, es peinarnos bien. Siempre están bien peinaditos, los zapatos bien limpios, los calcetines. Ah, y otra cosa, mis niños, igual, de higiene personal es cuando vamos al baño. Nosotros, ustedes, bueno, perdón, ustedes están pequeñitos y a veces necesitan ayuda para limpiarse, ¿verdad? Es importante que nos limpiemos bien cuando vamos al baño. ¿Por qué? Porque luego no nos limpiamos bien y no lo hemos feito. Pero eso no es lo grave. Si no nos limpiamos bien, mis niños, podemos ocasionar infecciones. Entonces, hay que limpiarnos bien para evitar también que nos enfermemos, ¿verdad? Pues, bueno, mis niños, ya les hablo un poquito ahorita de higiene personal, pero les hice un video, ya les expliqué con imágenes para que lo entiendan mucho mejor, lo lleven a cabo. Y, pues, su evidencia es que ustedes hagan un video de cómo llevan a cabo su higiene personal, ¿verdad? Cómo se lavan los dientes, cómo se lavan las manos, a lo mejor cómo su mami lava la ropita, o cómo limpian su casita, o cómo les cortan las uñas, o se lavan las orejas, o cómo están bien peinaditos, ¿verdad? Ya les di muchos ejemplos de higiene personal, así que echen a volar su imaginación para que su video quede súper, súper padrísimo, ¿verdad? Pues, bueno, mis niños, recuerden que la higiene personal es diario, 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 diario para estar sanos, fuertes y saludables, ¿verdad? Pues yo soy Miss Annie, los quiero mucho, síganse cuidando. Besos, bye.